Buen día, Fernando. Hemos llegado a este hospital de segundo nivel que depende de la administración del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz porque hay preocupación de parte de los enfermos y los familiares de los enfermos porque han reducido el número de fichas para la atención de las distintas patologías. Señor, buen día. ¿Desde qué hora haciendo fila? Bueno, de las cuatro y media a cinco hacemos fila aquí. La mayoría de las que llegan a la gente. ¿Cuál es la dificultad en la que están atravesando casi todos? El problema como lo veo ahorita aquí, haciendo cola para sacar una ficha para ecografía o la especialidad que uno tiene acá a la gente. ¿Cuántas fichas están entregando por especialidad? Bueno, el viernes yo vine en la mañana y me dijeron que solamente para cinco a diez fichas. Bueno, después, así como lo ven, vuelvan al otro día y al otro día ya se va a programar. Eso es lo que ha dicho allá la enfermera la que está repartiendo la ficha. ¿A qué se debe esta disminución de entrega de fichas? No sé realmente. Tendría que consultar a ella para ver por qué los motivos, ¿no? ¿No era así? Mire, yo primera vez que vengo aquí porque del Bajío me mandaron aquí. Porque en el Bajío hay otro problema también que es la repartición de fichas que se entrega solamente para diez personas o se programa para tal fecha. En esta fila, Fernando, se encuentran personas de la tercera edad, mujeres embarazadas. Y no hay una fila donde estén separados, como en otros hospitales, para personas que tienen síntomas de COVID o para personas que están solicitando estudios de laboratorio. Voy a acercarme a una señora, si usted me permite, Fernando. Señora, buenos días. ¿Usted está solicitando qué tipo de atención? Yo vengo a solicitar el servicio de ecografía. ¿Cuántos meses gestación tiene? Ocho, ocho meses. ¿Qué tiempo que lleva? ¿De pie, esperando? Sí, ya una hora ya. Aquí no paraba. Estaba adentro, estábamos adentro sentados esperando. ¿Por su condición, de repente, no hay alguna preferencia? No, ahí no hay nada de preferencia. Hay personas mayores, igual allá adelante. Todos vienen a hacer una sola fila. Fernando, es lo que podemos informarle a esta hora de la mañana. ¿Sabe qué? Me llama la atención bastante de que las personas de la tercera edad, las personas embarazadas, no tienen excepción alguna. Tienen que estar allí haciendo fila, permaneciendo parados, madrugando para hacer estas colas. ¿Qué pasó con aquellas propuestas que tenían las que ahora son autoridades, Joaquín, de que no iban a haber más filas, de que se iba a digitalizar todo este servicio para justamente que la gente deje de hacer esto? La consulta externa en general sigue siendo un problema, un dolor para quien la necesite. La gente ahora sabemos y entendemos el contexto de la pandemia. Pero más allá de eso, Joaquín, las filas continúan. Usted que sale a las calles y que ve este panorama, ¿coincide con esto? ¿Ha mejorado en algo de lo que se nos prometió hasta ahora? Esta situación es el reflejo de casi en todos los hospitales, tanto de segundo nivel, tercer nivel, los centros de salud de primer nivel, donde se puede ver largas filas, gente de distintas edades, sin importar el estado, ya sea en gestación, que se encuentran de repente con síntomas del COVID. Vea usted, están aglomerados, no se sabe quién tiene el virus y las patologías que llevan. Bueno, es otro dolor, otro sufrimiento. Y esto se ve, Fernando, que es todos los días, todos los días prácticamente en los distintos hospitales. Bien, Joaquín, te quiero agradecer bastante. Vamos a volver contigo en cualquier momento. Voy con Edmundo hasta el Udabol. ¿Sabe qué está pasando allí? Udabol es un punto que no se habilita todavía. La gente no se entera, va a madruga en vano. ¿No es cierto, Edmundo Gutiérrez? Van en busca de vacunas y con qué se encuentran. Cuéntanos. El mundo, te decía, la gente madruga, pero no sabe que allí no hay vacunas. A ver, muéstranos y cuéntanos un poco lo que está pasando. ¿Con qué se encuentran las personas allí? Bueno, Fernando, de hecho, antes teníamos 33 centros de vacunación habilitados, pero al acabarse las vacunas se redujeron primero a seis. Esta mañana atenderán solo ocho. Entre ellos no se encuentra la Universidad Udabol, donde estamos nosotros en este momento. Y hay personas incluso esperando, así que vamos a acercarnos, a preguntarles, a ver en este momento, porque es un afán tener que madrugar y encontrarse las puertas cerradas. ¿Cómo están, señores? Buenos días. ¿Esperando turno para vacunación? Sí, estamos esperando. ¿Pero saben que este punto no está habilitado para vacunar? No, no sabíamos. Bueno, son solo ocho entre los que no está incluido la Udabol. ¿Desde qué hora están esperando ustedes? Desde hace media hora antes. Desde hace media hora antes. Mire, le voy a decir cuáles son los puntos que están habilitados, justo los tengo aquí a mano. Es el Centro de Especialidades Médicas de la Gabriel René Moreno, la Universidad de Gabriel René Moreno, la Fexpo Cruz, el Centro Integral del DM10, la Universidad Evangélica Boliviana, el Módulo Educativo San Isidro, el Módulo Educativo Claudina Tevenede en el Plan 3000, la Universidad Nacional Ecológica por la Virgen de Cotoca y el Módulo Educativo Wenceslao Montero. Solo esos puntos están habilitados, no este. ¿O sea, en vano o están haciendo cola? Están haciendo cola en vano. ¿Y entonces dónde queda más cerca? Ahora mismo le queda más cerca o la René Moreno, que es la Universidad, o en todo caso la Expo Cruz, les queda más cerca, el Centro Masivo. Ya muy bien. Señores, ¿también estaban haciendo cola en vano? Están haciendo cola en vano, sí. ¿Desde qué hora usted? Desde las casi seis. Un afán, ¿no, este tema? Sí, no sé. Esto es una preocupación por pandemia. ¿Primera dosis le tocaba? Sí, primera dosis. Señores, a seguir buscando otros centros. Señor, ¿usted cuántos años tiene? 79. ¿Se tocaba su primera dosis? Estaba en el campo, por eso no venía, porque mucha numeración. Y yo vine ahora porque aquí está menos. Por eso ahora no hay. ¿Su primera dosis que busca? Sí, primera dosis. Ahora tocará ir a otro centro. Sí, voy a buscar a otro lado. A otro lado. Sí, sí. Muchas gracias. Siga adelante. Ahí está bueno. Bueno, afortunadamente le hemos dicho que otros centros le quedan más cerca. Si no, estarían esperando aquí hasta las ocho de la mañana, que en teoría deberían abrir para que les digan que no hay vacunas. Entonces significa que habrían perdido toda su mañana. Ahora tienen que ir nuevamente a otro centro de vacunación a hacer la fila de cero, desde donde les toque. Y bueno, es complicado. Como te decía, Fernando, eran 33 puntos antes. Ahora son solo ocho los habilitados, los que mencionamos hace un momento. Y es que la cantidad de vacunas que llegó recientemente no alcanza para poder habilitarlos todos. Recordemos que el sábado llegó una cantidad de 100.000 vacunas Sputnik V, de las cuales 27.000 nada más se quedaron aquí en Santa Cruz. Ayer domingo llegó un lote de 150.000 vacunas también donadas por el gobierno de México, de las cuales todavía no se han distribuido a todos los departamentos. Entonces, aún así no alcanza, no es suficiente para Santa Cruz todavía para poder habilitar todos los centros. Y esto es lo que marca la situación, el inicio de esta semana, que todavía no se habilitan todos los centros necesarios para poder inmunizar a la población. A ver, en esta repartición, Edmundo, queda evidente que Santa Cruz, una vez más, queda como un poco relegada, ¿no?, del grueso, digámoslo así, de las vacunas. Han llegado vacunas, pero no van a abastecer para Santa Cruz. Primer problema. Segundo problema, Edmundo Gutiérrez. No hay campañas para hacerles saber a la población lo que está sucediendo en los puntos, señores. Y esto, por favor, atención para la gente del municipio, para la gente de la gobernación. Comunicación es lo que falta, socializar un poco estos problemas y campañas específicas para darle a conocer al ciudadano sobre la ubicación de los puntos y la disponibilidad de las vacunas en aquellos puntos. ¿Por qué? Porque la gente tiene como referencia a Expo Cruz, tiene como referencia este otro punto también. ¿Y cuál de ellos funciona y cuál no? ¿Cómo lo sabe la gente? ¿Quién les puede explicar? Si hay gente que está desde muy temprano haciendo fila en vano prácticamente, se moviliza, hace de todo para poder llegar temprano. Algunos vienen desde el campo. Entonces, es importante también, señores, poder buscar la manera de que estas personas se enteren de que no están habilitados estos puntos y que solamente hay 8 de los 33 que en algún momento estaban funcionando. ¿Hay algún cartel ahí, Edmundo Gutiérrez? Quiero confirmarlo esto. Es evidente que no, porque si no las personas lo hubieran visto. Pero en la puerta, ¿hay algún letrero, algo que nos indique que no se está procediendo con la vacunación allí? Por el momento no vemos ninguno, Fernando. No vemos ningún cartel que diga que no se está vacunando. Solo están los carteles de cuál sería la instrucción o los paso a paso para seguir, para poder vacunarse aquí. Estamos viendo que el lugar sigue tal cual se lo dejó cuando estaba habilitado como punto de vacunación, pero sin funcionarios. Y tampoco hay nadie a esta hora que les pueda decir que no hay vacunación. Tampoco recién acaba de salir un guardia de seguridad. Tal vez podría haberle dicho, pero claro. No es responsabilidad de la universidad. Así que, bueno, es complicado este tema porque la población tampoco puede adivinar. No hay gente como el señor que se acaba de ir 70 y tantos años, recién llegado del campo, le dieron como referencia este punto y resulta que no había. Claro, quiero recalcar esto, que lo quiero volverlo a decir. No hay responsabilidad de la universidad. La universidad simplemente da el predio para que se pueda realizar la vacunación. Esto es responsabilidad de las autoridades. Una vez más, es fácil no tirarles la piedra a ellos, pero es que es así. ¿Quién más le va a avisar a la población? Nosotros hacemos nuestra parte. Nuestro periodista ha ido y les ha dicho en persona a quienes estaban haciendo fila ahí, señores, hoy no pueden vacunarse acá porque, mire, esta es la lista oficial. Y usted ha visto en vivo lo que pasó, pero no hay responsabilidad ni de la población ni de nosotros ir punto por punto diciéndole a la gente, acá se vacuna, acá no. Hay que de alguna manera socializar esta información. Mire usted, personas esperando, personas desde muy temprano que se van de un lugar al otro, no es fácil moverse, hay que pagar muchas veces taxi, hay que tener responsabilidad con este tema. Y es una tarea pendiente para el municipio y para la gobernación. Socialicen, por favor, lo que está pasando con la vacunación. Hay personas de la tercera edad, hay personas con enfermedades de base que por X o Z motivo no han podido hacerse vacunar antes y lo están haciendo ahora que saben que han llegado las vacunas. Pero ¿a qué punto? ¿Cómo saberlo? Hay que enseñar a la población, por favor, poco a poco para que no se sufra así como usted lo ha visto hace un momento. Gracias, Edmundo Gutiérrez, por mostrarnos este panorama desde el centro, ex centro de vacunación Udabol y Joaquín Luna también, que nos ha acompañado desde el Hospital Francés. Gracias por ver el video.